Hacerme como realmente soy Y vamos a empezar por hablarnos de tú ¿Me vas a decir cuál es tu secreto? No había visto a Tonillo ¿Estás casado? Me deja ver a Piero Pues me escapé de mi casa para vivir con él Es una ilusión, es una ilusión A ver, no digas esas cosas, amor No me toques, Rafael, no me toques Ni se te ocurra volver a tocarme, ¡no! Su vacía acaba de salir Asegúrate de que sufra un accidente del que no salga